Los bomberos voluntarios de nuestra localidad, una vez más, llevaron adelante sus festejos por otro aniversario de la institución y también realizaron el sorteo del bono colaboración. Y este bono les va a permitir, junto con otras actividades que les han significado ingresos de fondos, poder llevar adelante este proyecto que consiste en la construcción de un salón de usos múltiples en el cartódromo de nuestra localidad. Sobre este tema dialogamos con el presidente de la Federación de Bomberos de la Provincia y también jefe del cuartel, Valdemar Lauman. Bien, el día sábado se llevó adelante el baile y el sorteo. Bueno, ya de un principio sabíamos que los números estaban todos vendidos y que, bueno, que cinco ganadores iba a haber sí o sí, así que, bueno, fue así. La verdad que contentos, conformes por la participación de la gente, por comprar el bono, por confiar en la institución. Y bueno, los que participaron en el baile, que pudieron disfrutar de la música de RP2000, no sé si tú, yo a mediados de año, cuando largamos el bono a la venta, por ahí teníamos un poco de miedo por la situación. Uno siempre piensa que no va a ser, pero bueno, con mucho tiempo en relación al sorteo ya estábamos prácticamente sin número y, bueno, la verdad que estamos recontentos. Y bueno, esto es todo dinero que se va a invertir en la nueva construcción del salón de usos múltiples que comenzamos en el cartódromo. Y bueno, que vamos a ir acelerando la construcción del mismo, a ver si los próximos sorteos lo podemos hacer en ese lugar. O a lo mejor hacer algo al aire libre que también le puede gustar a la gente, no sé si tú o sea. Hay que buscar distintas alternativas y, bueno, poder brindarle a la gente a lo mejor otro espacio, más comodidades, más esparcimiento también para este tipo de ventas. Bueno, es la idea de la institución. Bueno, vamos a ver en qué tiempo podemos llegar a concretar todo lo que tenemos planificado. ¿Cuántos números se han vendido? Se vendieron los mil números que fueron impresos del triple cero al 999. Y bueno, han sido vendidos en su totalidad. ¿Cuáles fueron los números ganadores? Bueno, el primer premio le correspondió al número 268, el segundo premio al 003, el tercer premio al 141, el cuarto premio al 407 y el quinto premio al 944.